¿Qué onda compadres y comadres? ¿Cómo están el día de hoy? Pues bueno, les trago el video de hoy que es mi peor experiencia en Paraguay. Creo que no se imaginan cuál es, por ahí van a estar más o menos averiguando, pero yo les voy a decir que la que creo que fue la peor es la siguiente. Pues bueno, vamos a empezar, vamos a hacernos un rico, un rico, 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 tereré. Este, pero bueno, la gente a veces me pregunta y vamos a empezarlo con esta forma de cuál es mi club favorito de fútbol. Bueno, yo en lo personal ya no tengo ningún club favorito. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a recordar que yo soy de una ciudad llamada Morelia en México, Morelia, Michoacán. Entonces ellos tenían un equipo llamado Monarcas Morelia. Estos compadres llegaron a jugar en Libertadores, llegaron a jugar, o sea, buenos torneos y todo. Pero pasa que yo me voy a China y en ese tiempo pues a los chinos ya no les gusta mucho el fútbol. No, la neta no. Pero mientras que estoy viviendo en China pues pasa que un día desaparecen a este equipo llamado Monarcas. Lo venden porque allá en México pues así es el fútbol, lo venden y ya, se acabó. Entonces a este equipo pues lo venden a Sinaloa, ya pasa a llamarse otro nombre y ya. Mi equipo, pum. Y pues bueno, me gusta el fútbol, pero ya después pues dije, nada, ¿para qué le voy a un equipo allá en México? Bueno. Acá el fútbol sí se vive muy diferente con el simple hecho de que cuando fui a mi primer partido de fútbol no se vende alcohol. Y yo a la madre, güey. Porque ahí en México, o sea, partido de Chivas, de América, de Cruz Azul, de quien sea. La neta sí te venden el alcohol, o sea, sí te venden cerveza de alito y toda la chingada. Entonces, venir acá y que voy a un partido. Y yo dije, ah, pues o sea, no me quería poner borracho como le dicen acá, caure. Ya estoy aprendiendo un poquillo al guaraní. Pues yo no quería eso, simplemente dije una chelita y todo. Va, 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 pero no, me dijeron que no. Ya vi que venden cerveza, pero 0% alcohol. Entonces, no, ¿para qué? Le dicen la leche, por si ahí algún día van a un partido de algún equipo. Y bueno, antes que nada me van a decir, Eddie, ¿eres cerrista o eres olimpista? No, todavía, todavía no tengo club. Ya algún día quizás me voy a decidir. Y lo que voy a decir a continuación, no es para tirarle mierda. No es para decir cosas malas de ese equipo. Al contrario, yo cuando, o sea, juego un equipo paraguayo, Libertadores, yo estaba apoyando a Cerro. Pero sí pasó mi peor experiencia en Paraguay. Sí la pasé ahí en Cerro. Y fue una novatada. Fue una cosa que yo no sabía. Yo no sabía. Que, va, es el primer partido, recuerdo que fui, que era, ese partido creo que era Cerro Porteño contra el Olimpia, Club Olimpia, el año pasado. No sé, por marzo, me imagino. Entonces, fui con mi novia y dijimos, ah, huevo, pues estamos viendo los partidos y todo. Entonces, fuimos y resulta que el partido queda uno a uno. Así, sí, los dos jugaron chido. ¿O dos a dos? No, no me acuerdo, pero recuerdo que empataron y eso sí. Entonces, pues en el partido estuvo bien y dije, ay, huevo, o sea, lo que se vive acá es de que mantas y porras y bengalas, todo bien locochón. Entonces, eso, pues, wow, esos clásicos sí son que, wow, de Sudamérica están muy cabrones, ¿eh? Si alguien dice que en México un clásico de Chivas American, a ver, no estoy tirándole a México, no, también tienen buenos equipos y todo, pero yo diría que tiene que ver lo que es, pues sí, un clásico de Cerro contra Olimpia si se pone a hacer algo bien cabrón. Bueno, aquí va, de que se termine el partido y entonces, pues ya todos empiezan a salir, todos salen, todos salen, voy con mi novia y de repente, pues la gente no estaba tan feliz, estaba enojada, que decían, ah, cómo empatamos, güey, la chingada. Y yo dije, no, pues está bien, o sea, tranquis, ¿no? Tranquis. Yo estaba comprando, me acuerdo, un superpancho, acá el superpancho es como un hot dog, le ponen papita, catsup, ella, le ponen y ya. De repente suena, pa, 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 digo, ay, güey, o sea, bueno, con la experiencia que veí viajando por otros países, o sea, después de un partido no van a tirar fuegos artificiales, cohetes, después de un empate. Yo, mi primer pensamiento dije, puta, va a ser una balacera. Igual ahí de donde yo soy, de que si hay así, de eso dices, no, mames, agáchate porque son, son balazos. Entonces yo, la primera reacción dije, no, mames, y apenas acababa de llegar a Paraguay, entonces no sabía cómo era la situación de seguridad. El país es muy seguro, nada más que en partidos de fútbol hay que tener cuidado, porque sí está medio, medio locochón. Pero bueno, yo, mi primera reacción yo creí que eran balazos, así de que, pues estaba un tiroteo, ya ven, con el tema de los narcos y eso, no aquí, pero en otros países. Entonces yo dije, ya valió madres. La gente corre, grita, algunas personas están llorando. Y, ojo, lo digo, no solo en Paraguay, en muchos países de Latino, Sudamérica, pasa esto. Entonces, eso es lo que quiero aclarar. Pero sí, fue mi primera experiencia en un partido así de grande. Y, pues bueno, pasa eso, la gente está llorando. Yo dije, no, mames, este, y mi novia, pues también tenía miedo. Yo dije, bebe. Entonces, ya como que la gente va corriendo, yo así preguntando, y lo voy grabando. Y digo, pues, si veo por qué todo lo tengo que grabar. Entonces, la gente va llorando y digo, ah, caray, esto está raro, este llanto está raro. Porque no es un llanto de que alguien, por qué corren y lloran. O sea, algo así pensé, pero también tenía los ojos rojos, así rojos. Y dije, ah, pues es gas lacrimógeno. O sea, la gente, los policías, pues, aventaron bombas lacrimógenas nada más para dispersar a la gente. Pero pasa que ahí se pelearon los de las barras. Este, no me acuerdo cómo se llaman los nombres. Y para no cagarla, no voy a decir qué. Pero se pelearon las barras. Y sí, sí me, sí dije, ay, güey, sí me asusté, ¿verdad? Porque yo creí que iba a ser mayor. Y toda la gente me tiró carreta. Ah, pinche mexicano, que no aguantas, que, que, no sé. Pues yo creí que eran balazos, de verdad. Pero, además, les digo, no. Ahí de donde yo era de Morelia, el fútbol no se vivía de esa forma, así tan apasionado. Entonces, pues esa fue una de las peores experiencias que viví. Bueno, no, una de las, yo creo que esa sí fue la peor. Porque en el momento, pues, si te sacas de onda y dices, ay, güey. Había un buen de policías. Había un buen de gente desviándose. Este, yo le sugerí a mi novia, no, pues no, vamos a agarrar Volt ni Uber. No, vámonos caminando. Este, pues así corriendo, corriendo, corriendo. Y dije, ponle las noticias a ver qué pasó. El paraguayo ya se la sabe. Ah, se pelearon las barras. Pero para un extranjero, si no sabe, y fue un partido y nadie le avisó. Porque en ese tiempo nadie me había avisado, ¿verdad? Cómo estaba el fútbol. Ahí sí, sí, está caro. Espérame. Bueno. Ahí un extranjero, si no sabe, pues lo agarran de nuevo. Y ya le dicen, no pasa nada, sí, siempre pasa y eso. Pero, pues bueno. Tengo otras historias más y todo. Pero, eh, les quiero contar que a partir del martes. Martes, hoy es qué? A ver, chinga. Hoy es... Ah. Ok. A partir del martes. Hoy es sábado 20 de julio. Entonces, eso quiere decir, bueno, el martes. Ya ustedes... 21, 22, 23. El 23, me parece. 23 de julio voy a estar viajando por el interior de Paraguay. Siempre digo que me gustaría viajar por el interior. Y no lo había hecho. No había tenido la oportunidad de viajar. Entonces, esta vez voy a aventarme. Y les voy a ir narrando cómo están mis experiencias en el interior del Paraguay. Porque la neta me han dicho que es muy lindo. Y sí, me gustaría, pues, recorrerlo. Otra vez les aclaro. No tengo preferencia Cerro o Olimpia. No, los dos están chidos. Ojalá que alguno de los dos gane pronto Libertadores. Y listo. Ahí vamos. Bueno, mi nombre es Eddy. Y esto es El Arte del Nómadas. Estoy en mi little skin. No me sé. ¡Ay! ¡He he he he! ¡Ay!